Les cuento que vamos a ir a la sección entrenamiento porque quiero ver a Brolyx que nos dé un par de tips dentro del juego para mejorar un poquito junto a Bacon, si no nos va muy bien. Efectivamente, Cata, yo estoy con ya mi arma en la mano, que es este control de PlayStation, para empezar la sección de entrenamiento, en donde nuestro amigo en Chaos Brolyx nos va a demostrar tres movimientos esenciales para poder ser un pro player, un maestro, un campeón en Mortal Kombat 11. Así que, si es que no te molesto, Diego, te voy a pedir que empecemos la partida para que nos puedas demostrar todo lo que sabes de este juego. Te estamos esperando acá. Ahí voy. Así es. Mira, yo estos movimientos quiero que sean enfocados en mí, sobre todo. Yo no juego fighting games, soy bastante mala, pero estoy aprendiendo un poquito de cada juego. Yo he aprendido un poco de Street Fighter y me gustaría aprender de Mortal Kombat 11, porque lo tengo, es de los juegos fighters que tengo. Lo tengo ahí en mi play. Entonces quiero aprender un poquito que me sigues tres movimientos básicos que tú crees que son esenciales para comenzar en el competitivo. Y en el juego, y en la vida. Ya está pensando. ¿Qué le puedo enseñar para que no sea tan buena como yo? Yo creo que esa es la... Ah, no, po. Ahí vamos a ver. Yo creo que lo mejor que les puedo enseñar ahora es con Sub-Zero. Ya. Y Sub-Zero es como el personaje básico, ¿no? Sí. Vendría siendo como el Ryu, el Ken de Street Fighter, algo así. Oye, mira, Raiden se ve ahí bastante oscuro. Cuéntame. Sí, es hermoso. Hay el diseño, sobre todo, de Mortal Kombat 11. Todos los diseños de los personajes son bien bonitos. Brolex, Sub-Zero, ¿es tu main? No, yo como se llama, juego mucho el Joker. Es como el personaje que ocupa torneo. Los demás, así como lo sé jugar, pero solo porque practiqué para jugar contra ellos más tarde. Ah, perfecto. Porque igual tengo un Sub-Zero de bolsillo. Muy bien. Mira, mira, Kata, eso es súper bueno lo que dice Brolex, porque aprender a jugar con los personajes para saber la naturaleza, de lo que hace, de cómo se castiga, de cómo funciona el personaje, es muy bueno. Este juego es hermoso. Claro. Y encima, ¿cómo se llama? Puedes después empezar a pensar, así como de qué estará pensando el otro, ¿cachai? O sea, cuando ya te salen los movimientos del personaje, después puedes así como tratar de cachar qué es lo que tu oponente quiere, qué está buscando. Recuerden, muchachos, cachar viene de la palabra catch, atrapa. Cachar. Entonces, Brolex, primer movimiento. Vamos. Ya, a ver, lo que les quiero enseñar sería este. ¿Cómo se llama eso? Que es abajo, creo que se llama hielo trepador. Hielo trepador. Sí, sí, es hielo trepador. Perfecto. ¿Cómo lo hago? Es abajo, adelante, círculo, con Sub-Zero. Perfecto. Abajo, adelante, círculo. Oye, igual complicado, ¿no? Es como una media U hacia adelante. Abajo, adelante, círculo. A media U, círculo, perfecto. Rapidito, ¿verdad? Claro. Cuéntame un poco, Brolex, ese movimiento, ¿en qué parte de la pelea lo usas? ¿Lo ocupas para poder alejar a tu oponente? ¿Lo ocupas dentro de una combinación? De todo, porque este movimiento lo que hace es como que te aleja, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el Sub-Zero tiene este movimiento que se tiene que bloquear parado, o sea, agachado, y este movimiento que se tiene que bloquear sí o sí parado. Sí, o por ejemplo. O sea, aquí como que entra el Mix-Up, que es como, como decimos, la mezcla, así como para tratar de abrir a tu oponente, y lo que hace este movimiento es que te deja libre. O sea, normalmente cuando tú bloqueas esto de Sub-Zero, tú puedes pegarle al Sub-Zero de vuelta y hacerle un montón de daño para castigarlo, porque le cachaste por dónde quería ir. Pero entonces, si hace después el hielo trepador, que es totalmente libre, y mira, bloquea. Perfecto. Entonces, es un movimiento de follow-up, es decir, es un movimiento para poder extender tu combo y poder caer en una mejor posición en el momento de que haces el daño con el combo, ¿verdad? Claro, y lo mejor es que te deja safe. Mira, bloqueame un segundo, si te deja apetar el R2. Ahí me tengo que cubrir hacia abajo, ¿verdad? Y después agachado. Ya. Primero agachado. Este quedó súper libre. Interesante, ¿por qué, Cata? Porque intenté apretar un botón para castigar su movimiento, pero como dijo, él queda safe, queda en una situación segura, y apretó botón él y me ganó ahí la prioridad. Interesante. Lo tengo anotadito, entonces, primero en el movimiento de hielo, listo. Para abajo, adelante, círculo. O sea, media luna hacia adelante, círculo. Perfecto, vamos con el segundo movimiento, Broly. El segundo movimiento sería el slide, como el típico movimiento sub-zero que vendría siendo esto. Ya, perfecto. Ojo, ojo que ese movimiento lo tiene desde Mortal Kombat 3. ¡Wow! No, disculpa, de Mortal Kombat 2 fue la primera aparición del slide de sub-zero, uno de los movimientos ahí característicos de este personaje. ¿Cómo se hace el movimiento, Broly? Cuéntanos un poco más de eso. Atrás, adelante, círculo. Atrás, adelante, disculpa, X. Atrás, adelante. Pero así, así se mueve, así, de un lado a un lado. Sí, ahí mostramos el control, tiene que ser pasando por el neutro. El neutro es la parte media del análogo, entonces es para atrás, adelante y el X. ¡El X, perfecto! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué hizo! Ya, perfecto. Entonces, atrás, adelante, X. Tenemos el segundo, vamos a ir por el último. En el siguiente round, el slide, ¿lo hago qué? ¿Para acercarme, obviamente, al oponente? O alejarlo, ¿no? Sí, el mejor uso que le puedes dar es para extender combos, porque si lo haces después de cierta string de Sub-Zero, te levanta un poco y puedes seguir tu combo. Y también se ocupa mucho para evitar el zoneo. Sí, muchos personajes en Mortal Kombat tienen un montón de proyectiles y como el Sub-Zero se agacha tanto, simplemente los pasa por encima, o sea, se los pasa por abajo. Date cuenta, Cata, ahí yo intenté hacer un movimiento y pasa por abajo del movimiento. Claro, me gustó, me gustó. Bueno, ahí, cuando estamos al lado, ahí lo puedes salir, creo. Sí, y lo otro que le pueden hacer es apretar el R1 cuando pega y le gasta barra. Y eso cuando lo haces, cuando ya lo hayas gastado tres veces la barra, tiene una mecánica que se llama Crushing Blow. Es una mecánica nueva de Mortal Kombat 11, que el movimiento hace más daño si cumple los requerimientos. Entonces lo ocupo tres veces y pasa esto. Ah, muy bien. Exactamente, ese es el Crushing Blow, sale como una animación y gasta más daño, hace como un daño crítico al final del combo. Pero antes de que sigas, quiero saber el movimiento número tres, antes de no comerciales. Es U para atrás, círculo, esto. Ah, el famoso hielo ahí de Sub-Zero. Claro, el clon que deja Sub-Zero, como este juego es un poco hecho como más lento, pusieron esto, que es como el reemplazo del clon. Que básicamente es eso. Yo recuerdo que en Mortal Kombat 3 el personaje se iba hacia atrás, dejaba al clon y era muy rápido, era muy rápido. Hay como un fatal y es que lo convierte en hielo y después lo trae o no, es como, no acuerdo, había una animación. Le saca las entrañas ahí. Eso, eso era. Algo muy lindo entonces, pero de verdad. Tenemos que hacer el movimiento, entonces lo congela. ¿Cómo se hacía entonces? Es U para atrás, círculo, y es parte de la tercera variación del Sub-Zero. Esto se ocupa mucho para, ¿cómo se llama? Para cubrir los wake-ups de tu ponente. O sea, cuando se va a parar, tú simplemente haces esto y le cubres casi todas las opciones que tiene de parar, sino que todas. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, el primero fue el hielo abajo adelante círculo, después tuvimos el slide y finalmente el clon congelante de Sub-Zero. Nos quedó perfectamente claro, Cata, ¿verdad? Así es, pero vamos a ir a grabar una pequeña pausa comercial y a la vuelta. Ya tenemos gameplay entonces de Bacon Strip vs. Bronix. A ver cómo le va con estos tips que nos dio. Vamos y volvemos. No se lo pierdan. Estamos de vuelta pronto.